No tuvimos tiempo, con Pancho Vial es muy difícil tener minutos libres, porque claro, hay versiones súper encontradas con respecto a eso, pero lo claro y lo terrible es que este fin de semana un comunero mapuche murió, fue asesinado a balazos por el dueño de un predio que está detenido. Hay versiones súper encontradas, pero a ti como representante del pueblo mapuche y de los antecedentes que tú tienes, ¿qué opinas de esto? Lo que pasa es que hay que verlo en el marco de la violencia que está afectando y que ha afectado durante toda la historia al pueblo mapuche. Esto no es de ahora. Y si uno ve una cronología desde el año 2000 hasta la fecha, hay casi, yo creo que más de 20 personas que han muerto en situaciones similares. Entonces, estamos en estado de excepción y el estado de excepción no significa que se le esté garantizando la vida a la gente. Y por otro lado, la situación de cualquier mapuche, en el caso de él, era una persona comprometida con la comunidad, comprometida con la medicina tradicional y tenía también la demanda territorial porque él estaba reclamando las tierras que pertenecieron a su abuelo por título de merced. Y que por no protección territorial que tiene la ley indígena, entró una persona no indígena, se acreditó como indígena y empezó a comprar tierra y a parcerarla. Y a destruir todo lo que es biodiversidad y las especies nativas que son la medicina para la machi. Es un predio que se encuentra entre Villarrica y Licanray. Sí, sí. Y tiene un título de merced antiguo que es de cuyo, quien recibió ese título de merced fue el abuelo de Eloy, el amien que fue asesinado. 33 años. Tú que tienes contacto con la comunidad, ¿qué es lo que pasó de acuerdo con las versiones que tú has escuchado? ¿Qué es lo que pasó? No, yo tengo la misma versión que tiene la ciudadanía, o sea, aún cuando... Lo que dijo la familia. Lo que dice la familia y lo que pueden decir los otros, pero las versiones convergen en un mismo problema, que es una situación de violencia y no protección a la vida en un estado de excepción. O sea, no tiene sentido tener un estado de excepción si en realidad no se está protegiendo la vida a las personas de las comunidades. Y esto también abrió otro blanco que lo hablábamos al principio, no lo desarrollamos, pero con la tenencia de armas, porque ahora el presidente Boric en su cuenta pública fue uno de los temas más polémicos. Esto se llama ley de tolerancia cero por las armas, porque acá un dueño de un campo, no sabemos las circunstancias, hay versiones súper en contra, porque son súper opuestas las versiones que hay. Este señor salió o estaba adentro, porque todavía no está ni claro si fue dentro del mismo predio o no, y disparó con un arma personal y propia que estaba inscrita. Sí, o sea, el tema no es que puede tener un arma inscrita, pero ¿qué le autoriza a él a disparar contra una persona Mapuche? ¿Dónde está que te consiente hacer eso? Está dentro de un sistema colonial y que a veces también se exacerba desde lo que no quieren que los Mapuche recuperen derecho. Y ahora sobre todo se está introduciendo un miedo al Mapuche, o sea, tenerle miedo al Mapuche, tenerle miedo al distinto. Entonces, pero ¿por qué se produce esto? ¿Por qué, Isa? ¿Por qué? Porque hay sectores que son sectores que han tenido el privilegio de manejar la economía de este país y no están de acuerdo con que los Mapuche recuperemos derechos. Porque nosotros venimos de un sistema colonial que también aquí se ha discutido, aquí ha venido, otra vez estuvo Arrate, habló de eso, ha venido Pairicán, yo traje el libro de Pairicán, que es la vía política. Es muy bueno. Es muy bueno. Uno entiende mucho. Claro, estuvo Correa también aquí y ellos hablan de que hubo un apartheid. O sea, el apartheid que estuvo en África también está aquí instalado en los territorios del pueblo Mapuche. Entonces, ¿qué significa eso? Que ni siquiera el chileno es capaz de analizar de que tiene un apartheid, pero cómo se expresa, cómo se ha expresado, se expresó en todo lo que, bueno, por el racismo por un lado, pero por otro lado también en el robo de las tierras. Y el robo de las tierras se hizo legal, se hizo con notarías, se hizo inventando a gente que firmaban y se hizo también en español cuando la gente no hablaba español y después las tierras que quedaron se le entregó a los Mapuche vía título de merced. Y el Estado no se ha hecho cargo hasta el momento de devolver las tierras. Y bueno, ejemplo de devolución de tierra por parte de los Estados hay varios y uno de ellos es que el primer ministro de Canadá la semana pasada devolvió tierra a las naciones originarias. Entonces, ahí está el problema de fondo de la violencia. El presidente va a estar con él en poquitos días. Y yo creo que ojalá conversen sobre el tema porque necesitamos avanzar en eso. ¿Estás listo con nosotros allá? A propósito, ¿cómo está, Lisa? La saludo formalmente. Mari, Mari. Mari, Mari, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo me tomo la mía? Gracias. A propósito del libro que usted cita de Pairi Khan, ¿no? Gran pensador también de Mapuche, de la vida democrática que él propone. ¿Qué le parece a los llamados, por otro lado, que también hay gente de su pueblo a usar las armas directamente para estas conquistas de tierras? Bueno, hay que analizarlo en el contexto histórico. Nosotros venimos... Si tomamos una línea de tiempo a lo largo de la historia, han habido diversas posiciones desde las organizaciones Mapuche. Y posiciones muy dialógicas. De hecho, si nos empezamos a hablar desde la dictadura hasta la fecha, todo lo que hizo el Azmapu, después el Consejo de Todas las Tierras, la identidad territorial, las Fkenche, todas tuvieron una vía dialógica. Pero, ¿qué ocurrió después? Es que hay gente que ya está cansado porque hubo promesas de resolver el problema y nunca se resolvió. Entonces, hay sectores, grupos, que han tomado otra vía producto de este cansancio y de este agotamiento donde se pierde la confianza en el Estado. O sea, el Estado tiene que cambiar su relación colonial con los pueblos indígenas para resolver el problema. ¿Pero usted justifica entonces, de acuerdo a este resumen histórico que usted está haciendo, usted justifica entonces que haya grupos que... Yo no estoy justificando, estoy dando el marco histórico donde ocurre a distintas posiciones. Nosotros, por supuesto, estamos por la vía que aquí escribe Pairicán, la vía política mapuche, y que es avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad y los derechos colectivos, la interculturalidad, y esa es la posición que tenemos. Pero dentro del pueblo mapuche hay otras posiciones. Elisa, este gobierno llegó con la promesa de iniciar un diálogo, hubo una visita frustrada de la ministra del Interior, que iba acompañada del padre de Camilo Catrillanca, y se impuso, aparentemente por la presión social, política, se impuso la idea de aplicar esta fórmula antigua, ya archiprobada, del estado de excepción o del control militar en la zona. ¿Cómo se siente usted frente a esa medida? ¿Y cómo, qué caminos podría tener el gobierno que parece, digamos, atrapado entre estos reclamos de mayor policía, mayores militares, mayor cantidad de militares, y por otro lado, la convocatoria de la CAMP a la resistencia armada? Bueno, hay vías políticas, y hay vías también jurídicas. El tratado a nivel de la legislación internacional, el artículo 27 de la Comisión de Derecho Humano, Interamericana de Derecho Humano, dice que en un caso de estado de excepción, no se pueden vulnerar los demás derechos de las personas que están involucradas en ese espacio. Pero, ¿qué ha ocurrido acá? Y además que los estados de excepción tienen que tener un objetivo muy claro, no vulnerar los derechos de las personas, en este caso de las comunidades, y por otro lado, tienen que ser acotados en el tiempo. Y acá, el estado se está abusando del estado de excepción, porque viene del mandato anterior, y se impone nuevamente, y se están vulnerando los derechos de las personas. O sea, aquí está fallando nuevamente el estado, y como les digo, hay legislaciones internacionales que amparan por una cuestión de justicia, en este caso, a las comunidades. Y ahora en el borrador de la nueva constitución, ¿no está este estado de excepción? Está el estado de excepción, considerando la norma internacional, está. Y hay que considerar la norma internacional, este artículo que yo te digo, que no se tiene que vulnerar ninguno de los derechos de las personas, que tiene que tener un objetivo y que tiene que tener también un tiempo acotado. Gracias.